¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? Yo sé, este no es el canal de este tipo de productos, pero es una de mis pasiones y me encanta compartirla con ustedes. El día de hoy vamos con el unboxing del BW-01 Blade de Seven Friday. Vamos con el video. Seven Friday es una compañía joven, tiene aproximadamente como 8 años, pero durante todos estos años ellos han presentado una buena variedad de modelos, de relojes, no solamente relojes, sino lentes, vamos a tener también accesorios que hacen juego y que combinan muy bien con los productos que ellos manejan. Han tenido mucho éxito ellos a nivel mundial y el marketing que manejan es realmente increíble. Yo voy a dejar el enlace de su Instagram en caso de que ustedes lo deseen seguir. Ahora, este producto ha sido presentado me parece el año pasado. El modelo es el BW-01 Blade. Tiene un costo aproximadamente de $1,300 dólares. Yo tuve la suerte de entrar a un sorteo y me lo gané. Entonces, una de las ventajas que vamos a ver es que primero va a incluir NFC. Eso ustedes dirán, ¿para qué tiene NFC? Tecnología envuelta en este reloj. El punto es que hay muchas copias de relojes que son falsos, no son verdaderos y que al final ustedes tal vez quieren comprar un producto y quieren asegurarse que lo que están comprando es original. Entonces, el hecho de que venga con NFC va a implicar a que ustedes puedan registrar el reloj por medio de una aplicación o en la página web y de esta forma asegurarse de que lo que han comprado es original y no es una copia o no es falso. Entonces, esa es una de las ventajas que vamos a tener con los relojes de Seven Friday. Entonces, vamos a mostrarles primero que dentro de la caja vamos a tener un trapito de microfibra que nos va a dar cierta información. Primero, ustedes van a tener acá diferentes códigos. Antes teníamos un librito, me parecía en cambio ahora la forma como presenta. Entonces, tenemos un código el cual nos va a permitir descargar la garantía. Vamos a tener también otro código que nos va a permitir ingresar a lo que es el tema del manual o instrucciones. Y acá tenemos el otro código que es aquel que nos va a llevar a el área de la aplicación. Entonces, van a tener la aplicación para descargarlo con iOS, con Android, como también otras plataformas como, por ejemplo, la tienda de aplicaciones de Xiaomi, entre otras. Entonces, van y bueno, necesitan un equipo que cuente con NFC para poder de esta forma registrar el reloj y de esta forma también empiece la garantía. Entonces, esas son algunas ventajas que vamos a tener con los productos de Seven Friday. Luego, acá, bueno, ya tenemos el reloj en sí. Quiero mostrarles porque este de acá sería mi quinto o sexto reloj de Seven Friday. Ahí ustedes pueden ver, este fue mi primer Seven Friday que yo adquirí. Y aquí vamos a ver también los otros relojes que tengo de la compañía. Entonces, sí, soy un fan de Seven Friday porque son relojes de muy buena calidad. Entonces, y con un diseño industrial, como ustedes pueden ver, aquí tenemos el reloj. Eso es todo. O sea, así es como vienen presentados los productos de Seven Friday. Con una caja a lo industrial y el reloj también es bien a lo industrial. Entonces, aquí lo tenemos y podemos ver que el cuerpo es de acero inoxidable. Vamos a tener áreas que son pulidas, otras que son cepilladas y vamos a ver que la correa es de cuero. Vamos a mover esto de acá y a la vez también vamos a acercar un poco la cámara para que ustedes puedan apreciar esta belleza. Entonces, una de las ventajas que vamos a tener con este reloj es el hecho de que tienen ellos un sistema para poder retirar la correa. Ellos lo patentaron y se llama FSC, Fast Strap Change, o rápida manera de cambiar la correa, prácticamente es eso. En donde vamos a tener en esta área acá, en uno de los laterales, unos botoncitos que simplemente lo que hacemos es apretarlo y de esta forma podemos retirar la correa y poderla intercambiar. Otra de las ventajas que vamos a tener de Seven Friday es que si ustedes ingresan a la página web es impresionante la variedad que ellos tienen de correas, las cuales van a poder adquirir para personalizar su reloj. Acá, por ejemplo, tenemos otra que es como de silicona o un plástico blando, también con una costura ahí que es de ellos. Entonces, tienen ellos una muy buena variedad, como también les digo, accesorios, lentes y diferentes modelos de relojes. Voy a darles a ustedes las especificaciones. Algo también que me gusta de este reloj es que vamos a tener información de este reloj en la parte posterior. Sabemos de que el diseño es hecho en Suiza por Seven Friday, pero vamos a ver de que la construcción del cuerpo, y ahí lo señalan, es en China. Y vamos a tener que el motor, o digamos, el movimiento, en este caso, viene de Japón porque es Miyota. Entonces, ahí vamos a tener información no solamente de reloj, sino que información en dónde ha sido hecho este reloj, las diferentes partes de dónde se han hecho. Entonces, vamos a darles a ustedes un poco más de información del BW-101 Plate. Ustedes dirán, ¿cómo funciona el tema de NFC? Vamos primero con eso, vamos a registrar el reloj. Ahí ustedes pueden ver que yo ya he descargado la aplicación Seven Friday. Una vez que ingresan con sus datos, o bueno, crean una cuenta, o si ya tienen una cuenta, simplemente colocan su correo electrónico y su password. Y de ahí vamos a ver de que acá yo tengo, por ejemplo, registrado tres relojes. Vamos a hacer el registro también de este de acá. Entonces, van a tener dos opciones. Pueden ir a una tienda, a un retail store, y poderlo registrar directamente desde ahí, que ellos vengan a hacer en Friday, o pueden escanear el reloj. Entonces, la idea es que ustedes lo coloquen lo más cercano posible. Y ahí está. Entonces, ahí me está diciendo que ahí podemos apreciar el reloj, BW-101. Entonces, ya está registrado. Y listo, Add to my collection. Entonces, ahí lo registramos y ya está listo. Entonces, acá está diciendo la fecha en la cual el reloj ha sido producido. O qué bueno, en el 2018. Perdón, 2019. Ha sido el enero 18 del 2019. Entonces, ahí vamos a tener información del reloj que ya está. O sea, es tan fácil como eso. Y ya podemos decir de que empieza la garantía. Y puedo saber de que efectivamente este reloj es original de Seven Friday. Pero a ver, vamos con las especificaciones. Vamos a ver de que el cuerpo es todo de acero inoxidado. Vamos a tener áreas pulidas como otras cepilladas. Tanto en la parte frontal como en la parte posterior. Tenemos una correa que es de cuero legítimo. Vamos a ver de que la construcción cuenta con cinco capas. Y ahora les voy a explicar cómo también podemos ver la obra en este reloj. Cuenta con NFC, como ya se los he mostrado. Vamos a tener acá un vidrio de mineral, K1 endurecido, con capa o un recubrimiento antirreflejo. Resistencia, 3 ATM. Es algo que yo personalmente me quejo. Debido a que hay otros relojes que tienen resistencia al agua. O sea, vamos a poder nadar con el reloj con los de Seven Friday. Lamentablemente no podemos nadar. Resistencia, odiamos. 3 ATM significa que resiste salpicaduras de agua como también lluvia. Ahora, el movimiento es automático. O sea, vamos a poder darle cuerda. Es el Miota, es el 82 S7 con 40 horas de reserva. Para ver la obra es bien sencillo. Y vamos a tener también algunas complicaciones en este reloj. Por ejemplo, la hora lo podemos ver en la línea de las 12 horas. Ahí ustedes pueden ver 12, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Vamos a tener a la hora 5 lo que es el tema del segundero. Y vamos a tener en la hora 9 el tema de día y de noche. Por ejemplo, ahorita ya estamos amaneciendo. Y ahí ustedes pueden ver. Empieza a amanecer y comienza a aparecer el color amarillo. Entonces, ahorita son las 12 y algo. Así que vamos a dejarlo por ahí 12 y media o 12 y 20 creo. En fin. Pero es así como ustedes van a poder ver la hora. Tenemos aquí el tema de la hora. Y los minutos es la típica manilla. Ahí ustedes pueden ver. Aquí estamos en 30, 35, 40, 45, 50, 55. Y nuevamente acá estamos a la 1. Ahora 1 pm. Entonces, es así como ustedes pueden ver. 2. Ahorita ustedes pueden ver el número 2 ahí. 2 y 10, 2 y 15, 2 y 20. Y así sucesivamente. Ustedes ya me entienden. Pero es muy sencillo poder ver la hora en este reloj. Ustedes dirán. Oye José, ¿y qué pasó con tu Apple Watch? Bueno señores, les comentaré que no pude resistir más. Extraño mis relojes. Y lo que estoy haciendo es utilizarlo durante la noche. Me he descargado una buena aplicación para hacer el seguimiento como duermo. En donde también se puede apreciar el ritmo cardíaco. Porque durante la noche se me acelera el corazón de la nada. Entonces estoy utilizando ciertas aplicaciones durante la noche. Así que el Apple Watch lo utilizo para hacer ejercicios. Y durante la noche para que haga seguimiento cuando estoy durmiendo. Para ver la calidad al momento de dormir. Y durante el día pues ahora como ustedes han estado viendo. Estoy utilizando los relojes convencionales. Que es uno de mis adicciones. Me encanta ese tipo de relojes. Y realmente lo disfruto. Y como les digo quería compartir este video con ustedes. O sea cosas que realmente disfruto. ¿Por qué no compartirlo con ustedes? Y este ha sido el videito del día de hoy. Desempaquetando y hablándoles un poco de Seven Friday. Y su diseño de W101 Blade. Ya saben en caso de que estén interesados. En saber un poco más de los productos de Seven Friday. Bajo el video en la descripción. Vamos a dejar los enlaces. Si les ha gustado el video. ¿Cómo no les va? A mí me ha encantado. Si ustedes no se olviden del hito para arriba. No se olviden de suscribirse al canal. Seguido de la campanita. Para que sean ustedes los primeros en recibir este contenido. Síganme en las redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Todos los links en la descripción. Mi nombre es José de Tengos Fanáticos. Nos vemos en un próximo video. Chao.